...caballo que pueden montar para la foto los niños, ¿sale? Única regla, evita posicionarte, miren, aquí está, lo podemos comprobar Miren la mancha que tiene en la parte posterior Es idéntico, ¿no? Es totalmente idéntico, ese es el papá del Ruselo Ahí lo tenemos, del lado derecho tenemos a Pancho y a continuación bajará el Colorado Quienes gusten tomarse la foto del recuerdo, ahí tenemos a Emilio en la puerta Vamos formándonos ahí con Emilio para tomarnos la foto del recuerdo Y a los que no, le agradecemos de antemano habernos acompañado Esto fue la exhibición de caballos de Puerto Nuevo Baja Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias al staff Muchísimas gracias al valet Puerto Nuevo Baja